¡Hola! Soy Francisco Tibián. ¿No me conocéis? Preguntad a vuestras madres, a vuestras abuelas. Seguro que ellas recuerdan mi programa, Efectivy Wonder. Entonces yo enseñaba a estirar los músculos. Ahora os enseñaré a estirar vuestro dinero con unos sencillos trucos. Hoy vamos a hacer maravillas con el liquidillo del yogur. La mayoría de la gente se deshace de esa guía porque piensan que son aguas menores. Pero si la vais vertiendo en una jarra, después de comerte 120 yogures, tendréis una jarra de agua gratis por la fly. Déjate de inventos y haz la compra en internet. Ahorra tiempo, dinero y esfuerzo con Eroski Online. Ah, y si es de sabores, un zumo tropical.